para enseñar a estos pelotudos, que tienen 18 para cerrar la boca a Shueck yo te voy a enseñar ¡Hasta la pierna! ¡Alto puto este boludo! ¡Hasta la pierna! ¡Hasta la pierna! Che, ¿por qué sos bueno vos? ¡Se volaron colores! ¡Hasta la pierna! ¡Anda, pelo puto, carota velucci! ¡Ahhh! ¡Mira como gomita! ¡Ay, que alto! ¡Ahhh! ¡Uno trae loco! ¡Ese! ¡Y después de ese poquito eh! ¡A ver! ¡Yo te sirvo, yo te sirvo! ¡No puede, no puede, no puede! ¡Yo te sirvo! ¡No puede, no puede, guacho! ¡Ale, gordo! ¡Ale, gordo! ¡Ahhh! ¡Te falta un poquito! ¡Te lo pongo acá! ¡No puede, no puede! ¡Lo vas a vomitar, eh! ¡Gordarse de ahí, eh! ¡No puede, guacho! ¡No puede, guacho! ¡No puede, guacho! ¡No puede, guacho! ¡Para enseñar a estos pibes! ¡Ah, el último! ¡Dale! ¡Déjate de hablar! ¡El último, el último! ¡El último! ¡No van canadas, tío! ¡No van canadas! ¡El último! ¡No van canadas! ¡Yo he hecho mierda, amiga! ¡No! $$$! ¿Va tenia la mon bzw la mierda? ¡ mahdoll nomás! ¡ zostan ganando el último! ¡Giorno! ¡Dale, quito, guacho, Number, summertime! ¡Ala, para la bordo, para la bordo! ¡Ay no! ¡No!? ¡No! ¡No! ¡No, Adrián! ¡Adián, no seas poco! ¡No! 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 ¡Está haciendo eso! ¡Eso! ¡Dale! ¡No! ¡No!